Gracias a Dios por la oportunidad de jugar, de estar de regreso. Creo que me siento en casa, pero es más la responsabilidad, es más el gusto y estamos comprometidos con la causa. La competencia es lo mejor de este grupo, creo que puesto por puesto hay 3, 4 compañeros que pueden jugar y aquí el beneficiado es el club, entonces para trabajar nosotros venimos a aportar y en buena hora. La identidad de este club, de un cuerpo técnico y jugadores que respaldan lo que el cuerpo técnico quiere, quiere perdón, es eso, cada quien quiere aportar su 100%, creo que somos profesionales, que nos apasiona ganar y nos preparamos para eso y constantemente estamos en prueba de mejorar y bueno, eso es lo que estamos haciendo, estamos aportando nuestro 100%.